Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me perdón Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo De mi en el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Y al final lo encuentro en su momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos 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 Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Y al final lo encuentro Y al final lo encuentro Gracias por ver el video.